...a un ícono del rock mexicano en voz de Javier Vázquez, aquí está con nosotros, Alberto Vázquez. ¡Gracias! 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 mi vida, mi cariño, en el que doy mi amor, es el que veo así, 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 es el que mejor se lo sufro, por eso nunca lo prometí, y esta es la realidad. Por favor olvídalo, por favor olvídalo, por favor olvídalo, por favor olvídalo. Por favor olvídalo. Muchas gracias. 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 Gracias.